Esto es El Toque, unos minutos en contacto con Venezuela. Lo que te dicen en un comercio cuando no disponen de un producto que solicitas. Cinco letras. No hay. Estos crucigramas terroristas. Hola. Bueno, ¿les parece si hacemos El Toque desde aquí mismo? Es que la despensa de mi casa está cinco letras. Vacía. Señora, disculpe. Yo me tengo que retirar un momentico. Usted, por favor, me pegue un gritico si llega el pollo. Muchas gracias. Bueno, ya vengo. Si algo no está escaso, es El Toque. Hoy presentamos Se hace el gobierno, la guerra económica a sí mismo. Porque si la escasez se debe a la guerra económica, ¿Por qué tampoco se consiguen los productos que fabrica el gobierno? No hay funcionario del gobierno que no salte ante las palabras desabastecimiento y escasez, con la excusa fabricada a la medida para la ocasión, guerra económica. Este recurso retórico fue reflotado días atrás ante la persistencia de la escasez y el desabastecimiento. Nosotros tenemos que ir a soluciones de raíz radicales de esta guerra económica. De raíz, llegó la hora, lo digo, llegó la hora. Y quienes nos subestimen o nos subestiman normalmente deben aprender a leer en nuestras palabras y en nuestras acciones que somos capaces de hacer. Pero resulta curioso que a estas alturas aún se hable de guerra económica, especialmente porque tras ganar las elecciones del año 2006, el fallecido presidente Hugo Chávez adelantó expropiaciones de tierras y empresas para garantizar la soberanía alimentaria. ¿Recuerdan ese término? Estos campos son el mejor testimonio de la lucha de la revolución socialista por desterrar el latifundio y el acaparamiento de la producción agrícola en Venezuela. Antes, esclavos del empresariado privado. Hoy, pequeños productores que reciben un precio justo por la cosecha y su trabajo van al frente de estas máquinas, generando soberanía alimentaria. Y entonces, si el gobierno tiene tierras expropiadas, fábricas de alimentos expropiadas y cadenas de supermercados e hipermercados expropiadas, ¿Por qué escasea la comida? ¿Se hacen la guerra a sí mismos? Miren, de verdad hay algo que queremos entender. Si los productos de empresas privadas no están en los anaqueles debido a que el empresariado le ha montado una guerra económica al gobierno, entonces no hay explicación para que falten los alimentos que fabrican las empresas expropiadas. En 1.550% se ha incrementado la producción de leche pasteurizada en la empresa socialista Lácteo Los Andes tras su nacionalización. Alguien del gobierno nos da una explicación. Compañeros, trabajadores, hay que ajustar el plan productivo de Lácteo Los Andes. Váyanse para allá. No tenemos ninguna explicación para que no estemos produciendo al máximo. Así quisiéramos vernos, con productos de sobra, con posibilidades para escoger. Esto será posible cuando los funcionarios gubernamentales aprendan que no se deben meter a brujos sin conocer la hierba. Hay que dejar trabajar a quienes conocen su negocio y el gobierno está en el deber de supervisar, de fijar normas, pero también de no interferir y de cuidar la productividad para el bienestar de todos los venezolanos. Ya uno no hace lista de mercado, sino lista de deseos.